Buenas tardes chicos, aquí estamos otra vez, aquí estamos con la braquita, hoy hemos venido a la tarde, un poco de mañana estaba, venga, yo ver, y ahora que ha parado, pues hemos venido un rato. Bueno, vamos a hablar un poquito más, así nos entretenemos y vamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Algo que nosotros consideramos importantísimo en el adiestramiento, en la vida del perro, en nuestra relación con el perro, es una palabra que en los cursos, en los seminarios de fin de semana, en los cursos de la Federación Española donde formamos nuevos adiestradores, no paramos de repetir, ¿vale? Esa palabra es, en grande, equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Equilibrio es la compensación, ¿vale? La compensación entre el reforzamiento negativo o castigo, ¿vale? Ya si profundaríamos, profundizaríamos mucho más, veríamos que existen muchos tipos de castigo, muchos tipos de premio, castigo positivo, castigo negativo, que la gente se lía con eso y demás y demás, pero esos son temas técnicos que, bueno, se los dejaremos para los alumnos de la Federación, ¿de acuerdo? Bien. Equilibrio es saber con quién estás trabajando, quién es tu alumno, cuáles son sus pautas, cuál es su sensibilidad, cuál es su pasión, cuál es su motivación, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, con qué puedes premiarle. Un perro que no le gustan las salchichas es tontería, ¿vale? Hay perros que le gustan las salchichas, hay perros que le gustan el queso, hay perros que le gustan las caricias más que nada en el mundo, ¿vale? Hay otros perros, bueno, pues hablando de reforzamiento negativo, hay perros que reaccionan perfectamente a un pequeño tironcito, otros a la voz, otros a un reforzamiento negativo físico, otro al collar de impuestos eléctricos, ¿vale? Otros simplemente con un pequeño gesto, ¿vale? Esto significa que tienes que conocer muy bien, la obligación de cualquier profesor, ya sea de personitas, ya sea en la universidad, ya sea canino, ya sea lo que sea, es conocer a tu alumno para saber qué metodología es la que hay que utilizar, ¿de acuerdo? Bien, tenemos aquí en el Sandy Barroso tenemos un lema y es que toda acción premiada, toda acción premiada tiende a repetirse y luego la coletilla es que todo reforzamiento negativo va en búsqueda del premio, esto significa que si yo castigo a mi perro por subirseme en la pierna, digo no y le doy en el morro, cuando empieza a bajarse automáticamente y ya en el suelo le premiaría, le he castigado para buscar el premio, ¿de acuerdo? Bien, el equilibrio se basa en mantener, mantener al perro entero, siempre, entero, vital, que no pierda, no pierda nada, absolutamente nada, nada de pasión, todo lo contrario, ¿vale? Nada de pasión a una distancia, nada de distancia, que no pierda nada, 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 nada en el adiestramiento, nada. Todo sea sumar y eso nada más se consigue con equilibrio y el equilibrio, vuelvo a repetirme para que quede claro, ¿vale? Es muy simple, primero, saber cómo es tu alumno, saber qué sensibilidades tiene, saber qué le motiva, saber cuál es el reforzamiento negativo adecuado y adaptado totalmente para él, ¿de acuerdo? Y mantener siempre ese equilibrio con el premio y las motivaciones, ¿de acuerdo? De esta manera, nunca, 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 nunca estropearéis un perro y tendréis, podréis tener perros perfectamente adiestrados, perfectamente adiestrados en lo que queráis, para cazar simplemente la llamada, un poquito de búsqueda direccionada o en San Huberto o... y felices. Entonces, los perros que, por ejemplo, en competición que ganan, tienen que tener algo, ¿vale? Ese don que decía, que decía Felipe, creo que era, esa capacidad de concentración, que también decía yo, ¿vale? Ese algo que decimos todos, ¿vale? Pero luego tiene que tener un adiestramiento muy bueno, ¿vale? Pero un adiestramiento, un adiestramiento agresivo, abrasivo, un adiestramiento sin equilibrio, va a hacer que ese perro esté cohibido, un perro bien adiestrado, o sea, un perro que está adiestrado, que obedece a todo, que hace el respeto, que búsqueda, que muestra, que guía a la orden, que sale al cobro a la orden, que te entrega sin ningún problema y feliz, ese es el perro que gana. ¿Por qué? Porque está entero, es feliz haciendo lo que hace y es feliz obedeciendo, ¿vale? Es algo que me parece que tenéis que saber y entender, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, ya sabéis, palabra importantísima que tenéis que apuntaros en la frente. Equilibrio, ¿de acuerdo? Aquí os dejo con la braquita. ¿Qué, mi niña? Ay, 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 qué niña más guapa. Ay, ay, qué reina ella mora. Bueno, chicos, diles, diles tú, venga, diles. ¿Nos vemos en el monte? Venga, nos vemos en el monte. Venga, nos vemos en el monte.